El Tiempo en Jax es presentado por tu18jax.com Hola, hoy tuvimos un día fresco y soleado con algunas nubes. Para esta noche nos esperan cielos parcialmente nublados con la temperatura mínima cerca de los 51 grados y 10% de probabilidad de lluvias. Mañana viernes se mantienen las condiciones, tendremos un día mayormente nublado. La temperatura máxima estará cerca de los 72 grados, descendiendo hasta los 46 grados en la noche. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un mañana mejor. ¡Gracias!